Vamos a jugar ahora fútbol tenis. Estrenamos esta semana, a mí me cuesta aceptar las reglas. Son las referencias, vos sos las referencias. Yo soy las, mi amor. Tarjeta roja, tarjeta amarilla. ¿Quién tiene el pito? ¿Tarjeta roja y amarilla? No, roja y verde tengo nada más. Pero bueno. No hay expulsión entonces. Ya vamos, no hay expulsión, salvo, salvo que llame Pepe. Ah, tenemos la tarjeta. Ah, entonces no se puede insultar al referencia. No, se portan bien. Estos fútbol tenis saben cómo son las reglas, no tienen que caer afuera, se puede picar, solamente puede picar una vez. Es un minuto solamente y vamos a ver quién gana. Y vamos a ver quién saca primero, el equipo rojo o el equipo verde. El equipo verde del señor Conti, el equipo rojo de la señora Maggie Bravi. A ver, ahí va. Vaya. Tire como el trastorno. Verde. Vamos nosotros. Arranca vos. Muy bien. Dale, arranca Conti. ¿Están listos? Vamos. Vamos a ver cómo nos sale hoy, eh. Lentamente yo ya me voy incorporando todas las reglas. ¿Están listos? Vamos. Tiempo. ¡No! ¡No! ¡No, perfecto! ¡La dejó pasar! ¡Moradito! ¡Ay! ¡Dale, Magui, dale! ¡Dale, que hay tiempo! ¡Magu, dale, que corte el tiempo! ¡Dale, que tengas miedo! ¡Dale, dale, dale! ¡Sacá! ¡Dale! ¡Ay! ¡Bueno! ¡2 a 0! ¡Chicas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Chic! ¡Dos a 0! ¡Ay ya! ¡3 a 0! ¡Esto es una goleada! ¡Es una goleada! ¡No, pues! ¡No! ¡Está loca, Magui! ¡Está loca! ¡Pasito! ¡4 a 0! ¡5 a 0! ¡5 a 0! ¡Esto es terrible! ¡Dale, Conti! ¡Esto es tremendo! ¡Otra cosa, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Quedan 10 segundos! ¡Vámonos! 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 ¡Malísimo afuera! ¡7 a 0! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡8 a 0! ¡No, chicos! ¡Dale, Magui, no duele la pelota! ¡No tengas miedo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡No! ¡Vámonos! ¡Se terminó! ¡Esto es una vergüenza! Leandro me decía, no tengas miedo, no la tocó nunca. ¡Claro! ¡Se quedó para ahí! ¡No, no, no! ¡No lo intenté! ¡Para tocarla como la tocaste vos, Magui Bravi, mejor que no la toque! ¡Ojo, eh! ¡Bueno, bien! ¡Son raro! ¡Quiero decir, sonos raros! ¡Pero el equipo verde del señor Conti suma 2.000 pesos! ¡Vamos, Nene! ¡Ay, Dios mío! Paola, paola, quédate tranquila. Esto, aunque vos no lo creas, lo podés remontar.